Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa última hora. Putin y Xi Jinping se elogian mutuamente en reunión de potencias contra Occidente. Ambos mandatarios consideraron que Estados Unidos y Occidente en general estaban provocándolos constantemente. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Estaremos muy al tanto y muy pendientes de todos sus argumentos frente a esta información. Los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping se reunieron este jueves en la ciudad Uzbeka por primera vez desde el inicio del conflicto en Ucrania y se felicitaron de sus relaciones como grandes potencias, como un contrapeso a Occidente. Sentados uno frente a otro y rodeados de sus asesores, los dos líderes se reunieron previamente a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que contará también con los líderes de India, Pakistán, Turquía, Irán y otros países. Para el presidente chino se trata además de su primera salida del exterior desde los primeros días de la pandemia. Para Putin, la cumbre es una oportunidad de mostrar que Rusia no puede quedar aislada internacionalmente a pesar de la invasión de Ucrania, donde sus tropas encajaron en los últimos días importantes reveses militares. China está dispuesta a hacer esfuerzos con Rusia para asumir su responsabilidad de grandes potencias y tomar el papel de guía para inyectar estabilidad y energía positiva para un mundo caótico, dijo Xi a Putin durante su reunión. El presidente ruso criticó por su lado a Estados Unidos, que lidera la ayuda militar a Ucrania, así como las sanciones internacionales contra Moscú. Los intentos de crear un mundo unipolar ha cobrado recientemente una forma absolutamente fea y son completamente inaceptables, declaró Putin. Apreciamos mucho la posición equilibrada de nuestros amigos chinos en lo que concierne a la crisis ucraniana. Así fue como añadió. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Frente a los cambios en el mundo, de nuestros tiempos y de la historia, China trabajará con Rusia para cumplir con sus responsabilidades como países importantes y desempeñar un papel de liderazgo para brindar estabilidad y energía positiva en un mundo de cambio y desorden. Lo que ahora pareciera ser evidente es que Rusia necesita a China. Después de las sanciones internacionales, después del aislamiento en el que se encuentra Rusia, pasa a ser China un socio fundamental para Putin. Hemos visto inclusive que al principio del encuentro suyo con Xi Jinping, él reconoció que iba a aclarar las preocupaciones, las dudas que existen en Beijing. O sea, que hay realmente preguntas que surgen en China en una situación como la actual, en la cual también vemos que se encuentra Rusia en una situación de aparente debilidad militar bastante más allá de lo previsto en el campo de batalla en Ucrania. Vemos eso sí, que se han realizado de forma paralela a esta cumbre ejercicios militares conjuntos navales entre Rusia y China. Pero se recuerda que China hasta ahora se ha negado a suplir a Rusia cualquier tipo de equipos militares por temores a lo que eso puede implicar de que se le impusieran sanciones a China por parte de la comunidad internacional. Vemos eso sí, que Moscú se ha dirigido a Irán, aparentemente también a Corea del Norte para intentar recibir equipos equipos militares. Y eso sí, si hoy Xi Jinping se mostró muy satisfecho de la cumbre, se recuerdan los términos de la anterior cumbre personal de ambos, que fue justo antes de la guerra en Beijing. Ahí se habló en términos completamente distintos. Se dijo que era necesario el llegar a una nueva era en las relaciones internacionales, que había una amistad sin límite entre Rusia y China. Ahora aparentemente los términos son bastante menos contundentes. Frida, te pregunto, en este momento, ¿qué tanto apoyo puede tener realmente Putin de Xi Jinping? Buenas noches, mira, lo verdaderamente impresionante de lo que ocurrió hoy en este encuentro entre entre Putin y Xi Jinping, es que Putin admitió que la relación no es tan fuerte como parecía hacerlo. Cuando Putin admitió, confesó que China tiene dudas, tiene preocupaciones sobre lo que está haciendo Rusia. Fue una confesión de que la alianza que se había forjado, que se había declarado casi que con bombos y platillos hace solo siete meses, no está dando los resultados que se esperaban. Y recordemos, como nos recordaba José, fue preciso unos días antes de que comenzara esta guerra, cuando Putin fue, viajó a Beijing a las olimpiadas de invierno que se llevaban a cabo allá, y tuvo esta reunión tan importante con Xi Jinping. En esa época, los rusos y muchos, muchos estrategas alrededor del mundo, predecían que una invasión rusa a Ucrania daría resultado muy rápidamente, que en cuestión de tres días se tomarían a la capital Kiev y muy pronto tendrían, dominarían el país. Nada ha resultado así, y lo que le podía haber prometido Putin a Xi no está sucediendo, no se está debilitando la OTAN, no se está debilitando Occidente, no se están, no se están cayendo el orden mundial que Xi y Putin quieren cambiar, así que las cosas no están saliendo bien, ni para Putin, ni para Xi. Ahora, Xi Jinping sí dijo que China trabaja con Rusia, pero entonces quiere decir que trabajará en otros aspectos, no necesariamente en lo de Ucrania, en lo que sucede en la guerra de Rusia en Ucrania. Mira, Xi Jinping y Putin tienen un objetivo común, y es quitarle el dominio a Estados Unidos y a Occidente del panorama internacional. Ellos quieren crear un mundo multipolar. Xi Jinping quiere ser el líder de los rivales a Estados Unidos, y necesita a Putin porque Rusia, al fin y al cabo, es un país importante, pero verdaderamente Rusia es la que necesita a China, y en este momento Rusia está tremendamente disminuida después de esta, en medio de esta aventura militar que le está saliendo tan mal, están mostrando que las fuerzas militares rusas no eran lo que se pensaban, están perdiendo en cuestiones económicas, entonces la alianza continúa, pero no es lo que no es lo que era antes, y Rusia es una parte, se ha vuelto en un socio mucho más débil dentro de esos nuevos vínculos que se supone que deben ser una alternativa a Occidente. Tanto se ha debilitado que hasta dentro de Rusia, cerca de 50 diputados entonces piden la renuncia de Putin, algo que antes era impensable. Ahora, Zelensky dijo el día de hoy, o pidió sistemas de defensa aérea. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.